Se conoció en las últimas horas el lamentable y sorprendente accidente de tránsito en el que se apagó la vida del joven preparador físico Mike. El hecho se presentó en el sector de La Virgen en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Autoridades de tránsito y transporte realizaron la correspondiente inspección de lo sucedido. Estas fueron las declaraciones. Reporta en el día de hoy, 8 de agosto del 2020, la ocurrencia de un siniestro de tránsito donde pierde la vida un conductor de una motocicleta. Este suceso ocurre en la vía Yuma, a la altura del kilómetro 12, Hacienda, Portugal, donde presuntamente colisiona un motociclista con un semoviente perdiendo la vida del conductor de la moto. Se conoció que el hecho fue registrado aproximadamente sobre las 4 de la mañana, en el que hasta el momento no se reporta ningún tipo de evidencia con referencia a lo que pudo ocasionar el impacto del choque. En consecuencia, se está recopilando toda la información, el trabajo de campo para establecer una posible hipótesis de la ocurrencia de los hechos que nos pueda dar claridad qué fue lo que sucedió en ese lugar. Invitamos a todos los motociclistas para que cuando estén transitando por las vías, cualquiera que sea, lo hagan bajo los criterios de la prevención y de la seguridad vial y apliquen las técnicas del manejo defensivo, sobre todo en las horas de la noche, donde la visibilidad se reduce y es posible caer en un accidente de tránsito fácilmente. Los profesionales siguen en su trabajo de investigación sobre este impactante suceso que hoy enluta a una familia del puerto petrolero.